Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Díaz de Kia Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la tercera jornada. Esta sería ya la quinta clase de nuestra especialización. La quinta clase de la tercera jornada de nuestra especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El día de ayer vimos la utilización de algunas herramientas que nos van a permitir, y nos van a facilitar cómo dibujar nuestro modelo estructural. Estas herramientas parten de un dibujo inicial y nos permiten replicar, ya sea de manera lineal, radial, por niveles o espejo, de una manera rápida todos los puntos que queremos darle otra forma a la estructura. Fíjense que de un modelo de 4x4, que fue lo que inicialmente hicimos, ahora tenemos un modelo de 12x12, sin utilizar alguna otra herramienta, sino las conocidas. Ok, hoy vamos a usar un par de herramientas más, para poder ayudarnos con lo que teníamos en mente de los balcones y todo eso. ¿Sí? Ok, hoy vamos a usar... Bueno, les comento, podemos hacer lo mismo de tres maneras. Yo voy a cerrar una de estas ventanas, porque esto normalmente a mí me gusta trabajarlo en planta, nivel 21. Ok. Entonces, fíjense, nosotros tenemos la opción. Continúo. Estas opciones las podemos, vamos a decir, voy a explicar con varias opciones cómo hacer el mismo procedimiento. Fíjense, lo primero que voy a hacer, voy a ocultar estas líneas de grid, no me interesa, por los momentos no me van a ser útiles. Voy a dejar los elementos solamente acá. Entonces, fíjense, voy a generar unos balcones con unos bordes en el nivel 21, que van a ser los bordes de losa. Vamos a ver acá. Ok. Fíjense, cómo voy a hacer. Voy a usar las herramientas que usamos el día de ayer. Voy a seleccionar este elemento que está acá. El elemento, vamos a decir que este es, vamos a tener que darle la gris para poder hacer referencia. El elemento AB. Lo que voy a ocultar es el acotado. Vamos a ver acá. Ok. Selecciono el elemento AB del nivel 21. Y selecciono el CD. CD. Ahora, en este caso, voy a hacer una réplica. Voy a evitar replicar de manera lineal en la dirección de Y 0,5 metros. Ese elemento que voy a replicar, le voy a aplicar acá. Fíjense cómo acabo de mover ese elemento, 0,5. Y selecciono el BC. Y ese lo voy a mover a 1,5. O también puedo decir 0,5. pero lo voy a hacer tres veces. ¿Cuál es la idea de esto? Recuerden que les dije que el edificio tenía que tener un borde acá. Vamos a ver aquí, 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 aquí. Este es el borde que estoy tratando de hacer. Ahora, en la parte superior acá, yo acabo de generar unos elementos que lo que hice fue replicar. Por lo general, estos nervios, estos elementos que están acá, están constituidos por nervios. En este caso, yo lo voy a seleccionar y le voy a decir asignar al frame una sección. ¿Cuál sección le voy a asignar? La sección nervio 10 por 25. Y de esa manera, yo habré colocado una sección adecuada para ese nivel. O para la función que vamos a cumplir. Allí vemos nervio 10 por 25. Y estaría listo. Ok. Fíjense esto. Aquí, normalmente, estos volados, como un volado de techo, debería llevar, podría llevar ese mismo nervio de 10 por 25. Yo me podría venir y hacerlo manualmente, usando la herramienta aquí, manual, generar nervio de 10 por 25. Ojo, es la herramienta de dos puntos las que deberíamos utilizar. No vamos a poder usar la de los puntos rojos porque no vamos a tener líneas de grid hacia donde estamos haciendo el volado. Entonces, después yo llegaría y selecciono un punto hasta acá. Presiono el botón derecho para soltar. trazo el elemento continuo y trazo el otro elemento continuo y otro elemento continuo. Eso hasta ahora que he hecho son los elementos vigas que van a estar en el borde de esa losa de techo. Ok. Eso es fácil. Ahora fíjense que acá me faltaría ya a mí incorporarle las losas que van a llevar. Eso lo puedo hacer con una herramienta manual también. La de generar áreas con dos puntos. Aquí está para que no les estorben. sería esta opción. Para dibujar las vigas primero usamos esta para vigas. Entonces allí hacia el punto un punto aquí y aquí y hacia el elemento. Ahora viene el elemento de área que sería esta para las losas. entonces lo que voy a venir es hacer un punto diagonal de aquí a aquí uno de aquí a aquí y uno de aquí a aquí para generar las losas de ese opulado que va a ser una losa de 5 centímetros. Entonces vamos a definir la losa la parte de abajo la losa de 5 centímetros y empiezo mi trazado de izquierda a derecha desde el borde del volado de A hacia B4 hago la primera losa después me voy desde la esquina del volado hacia C4 ahí haría la segunda losa y después el borde se abre la cuarta losa fíjense cómo de una manera usando las herramientas de replicar pude hacer el volado ahora evidentemente yo pudiese venirme a hacer derecha izquierda izquierda derecha todo eso pero habría un pequeño problema el problema que habría es que tendría que trabajar de más ¿qué puedo hacer? puedo seleccionar estos elementos que están acá incluyendo las vigas la losa todo aquí aquí y aquí y yo le puedo decir también replicar radialmente ahora el punto que voy a especificar sería este que sería la coordenada 6 6 es el punto central aquí ya lo especifico el centro va a ser en 6 y 6 y le voy a decir que lo hagan 90 grados tres veces de esa manera de esa manera como me lo pongo aquí en la ventana aplicar fíjense que estaría apareciéndome la silueta de los otros tres bordes ahí lo tienen en pantalla yo le digo aplicar eso pudiese ser así así que hay unos nervios que estén allí para las losas de pecho hay alguna pregunta algunos me dirían bueno el quedaría como extraño que estos nervios de aquí sirvieran para acá en un techo no importa tanto el peso que tendramos allí estos nervios los puedo corregir también pero en el techo pudiese quedar así fíjense lo que yo voy a hacer para los niveles inferiores yo debo corregir esta situación entonces yo voy a copiar todo esto que acabo de hacer y le voy a decir que lo voy a replicar pero a un story lo voy a replicar en el nivel 18 del nivel 21 voy a mandar esto al nivel 18 fíjense lo voy a poner en 3D para que lo puedan ver entonces que estoy haciendo en vez de hacer una réplica lineal la voy a hacer a través de niveles como esos bordes que están ahí ya están hechos yo le puedo decir mira vamos a pasar esto al nivel inferior y de ese nivel inferior y después me paso para los otros niveles ¿verdad? ¿alguna pregunta? simplemente usamos la misma herramienta de replicar en XY y una herramienta radial fíjense aquí en la parte que está seleccionado todo lo que está en el nivel 21 ahora yo le voy a decir replicar a través de story y le digo que va a estar en el nivel 18 allí yo voy a poder apreciar que me sale la silueta de el nivel inferior que le estoy diciendo para hacer un gran le digo aplicar y ya tendré el nivel de 18 metros ya este listo con sus niveles del ocio voy a poner esto por acá me voy a ubicar ahora en el nivel de 18 metros la planta y voy a dedicarme a corregir los nervios que ahora si deben ser continuos porque van a cambiar de forma y de función ok fíjense acá me pueden llegar a decir bueno que puedo hacer para hacer estos nervios que pudiese agarrar estos que tienen sección nervios esta viga y decirle que se mueva 05 en dirección de y pero esa no sería una solución muy adecuada ok lo primero que yo debo saber es que aquí y aquí esos nervios tendrían que desaparecer los nervios del volado que está en la dirección y lo suprimir y lo limpio de ahí otra cosa que debo hacer es asignar la sección de viga para los volados por ejemplo este volado que está acá este que está acá se los vamos a quitar ¿por qué? porque vamos a suponer que el que tiene es solamente el de la parte de arriba que sería el volado de vamos para acá vamos para acá quitar este pequeño porque el que tiene ese borde es el de la azotea que precisamente se hace para que la lluvia no escurra a través de la pared a lo largo de la pared este volado también está muy grande ya les voy a dar más o menos el dibujo que es lo que yo quiero hacer la edificación vista desde una lateral va a tener esto aquí va a hacer una sección por acá sección A se va a tener el borde de aquí esto sería la sección de techo vamos a hacerlo de acá si la sección es aquí ese techo se va a ver así y aquí tendríamos unos 0.50 aproximadamente ¿sí? ahora cuando lo haga aquí una sección nueva de B esa sección va a incluir el techo en este caso se me ha pronunciado y adicionalmente los balcones un balcón acá un balcón acá voy a suponer que esto mide un metro y que esto de aquí mide un metro cincuenta eso es lo que va a suponer que va a ser más pequeño la orilla del balcón ok está extendido todo se sabe bien que ya es lo que quiero hacer hay dos cosas que son sencillas 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 de hacer lo primero que debo hacer es acortar estos moros acortar los volados este es más fácil porque tengo ya una medida aquí yo puedo agarrar este nervio que está acá y decirle que replique radialmente a lo largo de todo en este caso serían a 180 una sola vez 90 grados correcto ya van a ver para qué quiero ese nervio que está allí ok fíjense aquí yo sé que quiero acortar voy a quitar esta viga la voy a quitar esta viga esta viga y esta viga ahí no lo voy a necesitar me voy a ponerle espesor a esto para que lo puedan ver mucho mejor ok aquí le voy a decir borrar y voy a dejarlo volado solo fíjense fíjense allí como le di la expresa para que lo vieran mejor y acá elimina esta viga porque yo quiero que esto quede aquí este va a quedar hasta aquí este va a quedar hasta acá y este va a quedar hasta acá entonces fíjense el primer objetivo que tengo que darme cuenta es que eso va a ser un volado ahí estoy bien marcándole la zona donde yo quiero aportar es un volado eso quiere decir que esta sección que sostiene al volado tiene que ser una sección de viga primero tengo que hacer un cambio de sección aquí aquí acá acá entonces voy a seleccionar estos elementos este 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 los elementos que están en los bordes y le digo asignar al frente una nueva sección y de esa manera voy a buscar la sección transversal que yo desee para ponerla en la viga aquí en voladizo sección propietarios le doy ok y le voy a asignar que es la viga de 30 por 40 apenas yo clic cambia la sección cambia la forma que ya no dice en la viga 10 por 25 sino dividida de 30 por 40 voy a alinear acá y voy a ponerla para el espesor ok le faltó esta ok ahora fíjense yo puedo llegar y voy a decir trim trim es cortar a quien voy a cortar yo voy a cortar estos bordes que están sobresaliendo esa viga está aquí así aquí viene el nervio de cierre entonces yo tengo que hacer vamos a quitar la columna la columna yo tengo que hacer que esto se recoja hasta acá o sea quiere decir que yo voy a alinear este pedazo este pedazo estos pedacitos que están sobrando deben ser eliminados ahora de eso hay muchas formas la más fácil y es más fácil porque la puedo hacer toda de un solo o un golpe es la siguiente fíjense este procedimiento se lo voy a anotar acá primero hay que seleccionar el punto el freno no lo voy a copiar como esta moto lo primero que tengo que hacer es seleccionar el freno en este caso voy a seleccionar la viga voy a hacer un acercamiento a esto para que ustedes lo puedan ver más fácilmente el volado entonces primer paso seleccionar el o los elementos también puedo seleccionar dos elementos frenos o veinte los que yo quiera entonces fíjense yo puedo llegar uno y dos después necesito marcar seleccionar el elemento que corta a esos dos puntos a esas dos frenos fíjense que el elemento frenos que es el nervio de borde es quien va a dividirme ese ese pedazo y después tengo que seleccionar un punto que corresponda al elemento que quiero reducir por ejemplo en este caso el punto a revisar aquí sería este extremo y este otro extremo recuerden primero selecciono el punto seleccionar el elemento en este caso uno y uno aquí el uno y aquí el uno primero seleccioné los elementos el paso dos selecciono el elemento que corta a esos dos elementos en este caso son dos puedes hacer uno puedes hacer lo que quieras y después aquí y aquí selecciono el punto a mover ojo recuerden que cada fren tiene dos puntos aquí también hay uno y aquí también hay otro va a depender de cuál es el que quiero mover para que la cosa se cumpla entonces fíjense selecciono el elemento y ahora yo le digo editar align join frame menú editar alinear join frame le clic allí se activará una ventana en la que yo le puedo decir trim igualito tal cual que en autocad yo le digo aplicar a eso eso algo que no 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 quiero mover entonces fue un defecto del dibujo voy a hacer lo mismo para los otros pasos selecciono este el punto el punto 3 el punto si, hay un defecto en este elemento si, creo que se hizo que era mal hecho vamos a hacerlo de nuevo es una herramienta bastante fácil de usar solo tengo que seleccionar el elemento que quiero cortar con quien lo quiero cortar los puntos para que vayan en la dirección es muy fácil de usar esa opción de acortar ahora podemos también usar una que nos va a servir para dividir las losas por ejemplo, las losas yo las puedo ya vamos a repasar posteriormente otra en otra oportunidad esta misma herramienta así que la van a tener de utilidad en el video para que puedan repasarla esta herramienta que voy a usar ahora es seleccionar las áreas que quiero afectar seleccionar 4 áreas ahora voy a seleccionar el elemento de hasta donde quiero yo que llegue esa área esta área esta área aquí esta área aquí esta área aquí y esta área acá entonces yo le puedo decir ahora el software editado ahora vamos a hacer una edición del shell y le voy a decir dividir shell el shell lo podemos dividir a discreción o también decirle que de manera automática lo haga pero en este caso lo quiero yo a discreción porque me está sobrando un borde del volado que está bien para el techo pero para la parte inferior no lo está yo le digo aquí dividir shell se activa una nueva ventana y allí le diré dividir en triángulos no, quiero dividir en partes iguales dividir los triángulos y le que solamente va a ser las intersecciones con los elementos frame seleccionados puedes tener más de una pero en este caso no vale la pena al dividir esto le digo que aplicar entonces ahora fíjense que ahora cuando selecciono la loza es solamente un pedacito de loza lo que está seleccionándose no es toda la loza del volado y esa sí la puedo eliminar voy a abrir y está listo ¿alguna pregunta? ok fíjense así como usé yo la herramienta para recortar también hay la herramienta para extreter y sería más o menos la misma cosa selecciono el o los elementos hasta donde quiero llegar en este caso sería esta viga y esta viga ahora ¿qué es lo que yo quiero hacer? que estos elementos se extiendan hasta acá aquí 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 acá 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 y acá ¿bien? esto lo voy a dejar para otra opción ¿qué es lo que yo quiero? hacer que estos nervios se alarguen hasta acá necesitaría los puntos para que el software sepa hacia qué dirección va a agrandar esos nervios repito se selecciona el elemento a donde quiero llegar se seleccionan los elementos que quiero extender y los puntos hacia la dirección que quiero que se genere el caso le digo yo editar editar frame corrijo ahí sería align joint frame le digo ok se cae esta ventana le digo que quiero extender le digo ok y de esa manera se extiende la misma sección transversal que tengo en el nervio se transmite o se dirige en la otra dirección del volado ¿sí? ¿alguna pregunta con respecto a esto? es una herramienta de dibujo bastante sencilla pero ¿cómo ayuda señores? ayuda bastante mucho 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 entonces fíjense acá tengo otra opción otra posibilidad la otra posibilidad que tengo bueno no es que la otra posibilidad fíjense que cuando yo le dije extender a ese elemento él ahora se hizo continuo acá todos estos elementos ahora son continuos están desde aquí hasta acá hasta acá esta viga no este sería el nervio un elemento continuo este elemento de aquí todo esto hasta acá ahora el problema es que esta viga también está continua así que pasa dos elementos continuos uno del otro el software va a entender que ellos están desconectados ¿por qué? porque no existe un punto donde se puede hacer la transferencia de una de la carga al otro entonces usted tendría que decidir o pico el nervio aquí aquí y después que aquí el continuo es solo ese nervio o poner los dos elementos continuos pero si te ponen los dos elementos continuos lo más que el profesor pierde aquí lo acusen de que está haciendo algo malo entonces ¿qué voy a hacer yo? yo voy a llegar voy a seleccionar y quiero que prestemos tanta atención a esto yo voy a seleccionar fíjense que ahorita está tanto continuo la viga como los nervios ¿qué es lo que yo voy a querer? que los nervios sean los que sean discontinuos mientras la viga sea continua para eso yo llevo debo seleccionar todos los elementos y si editar vamos a ver acá editar editar frame porque la división el efecto es sobre un frame que quiero dividir y le digo dividir frame al dividir frame se activa la otra ventana otra ventana donde vamos a colocar en cuántas partes quiero dividir yo no lo quiero dividir en dos partes yo lo que quiero es que se divida en su intersección decimos aplicar y ahora este nervio viene aquí acá acá ven ahora el elemento o los elementos nervios van de viga a viga ¿se sabía eso? tienen que dividirlo ahora el mayor problema no es este el problema es que ahora se dividió esto también en pedacitos y la viga que estaba continua ahora está discontinua entonces tenemos que hacer que esa viga vuelva a ser continua eso es muy fácil simplemente tendría que seleccionarlas selecciono todas las vigas estas le dice aplicar al que ya está dividido si es verdad lo que tenemos es seleccionarlas y le digo en vez de decirle dividir como es una modificación en la viga fíjense que ahorita aparentemente me parece que hubiese seleccionado una pero aquí abajo me dice que tengo 10 frames seleccionadas en la parte inferior izquierda entonces lo que tengo que decir es editar ¿qué otra cosa que tiene que hacer? editar ¿a quién? al frame y le digo join que es para unirlo fíjense que ahora la viga que era discontinua vuelve a ser continua eso tiene que hacerse así recuerden las vigas principales cuando digo principales son aquellas vigas que están encargadas de arriostrar las columnas deben ser continuas modeladas de manera continua y que los nervios que llegan a ella o correa sean los que sean discontinuos porque eso a la larga le puede traer problemas en el cálculo da problemas en el diseño también ok entonces fíjense como puedo llegar yo y haber hecho ese volado otra forma de hacerlo es utilizando la herramienta instrucción las instrucciones se pueden hacer de punto a línea y de línea a área fíjense en este caso yo le voy a seleccionar los puntos de estos nervios únicamente los puntos fíjense están todos los puntos y le digo editar extruir de punto a línea al yo hacer instrucción de punto a línea él va a tomar esos punticos que acabo yo de hacer y me va a solicitar que le dé medidas en por ejemplo diferencial de x en la dirección x 0 y una sola vez ok fíjense apenas yo los dibujo la sección es evidente que no es el nervio que está allí lo que quiero poner vamos a ver para que se autorice fíjense como se ve el nervio y los otros son más gruesos ¿por qué? porque tienen la sección de columna eso se ocurrió directamente pone la sección de viga corrijo porque esa fue la última sección que yo utilicé cuando hice el frame ahora yo puedo llegar seleccionar todo esto y decirle asignar al frame con la sociedad de sección y le digo que es nervio 10x25 le iba a aplicar y ya estaría listo hay muchas formas de hacer lo mismo se selecciona y se edita entonces fíjense que ahora vamos a quitarle estas letras yo puedo llegar seleccionar este volado seleccionar este volado con sus nervios este otro volado con sus nervios este volado con sus nervios y ahora le voy a decir que lo voy a replicar en los stories este será el 15 12 9 3 ¿bien? y de esa manera foco los volados en todos los elementos en todos los entrepisos en este caso ok como venía indicando podemos seleccionarlo y decirle que vamos a replicar en los niveles inferiores en este caso serían el nivel 15 12 9 6 y 3 metros entonces yo le digo aplicar hasta ahora lo dice que en un solo nivel no puede ser vamos a seleccionar otra vez vamos a seleccionar previo y le digo que lo voy a quiero en todos estos niveles ok entonces fíjense ya que cuando me vaya a la planta nivel 3 ya están todos los elementos fechos lo único que tengo que recordar es que tengo que rehacer los diafragmas porque estas áreas que están incluyendo estos nervios no estaban incluidas anteriormente entonces ahora yo tengo que decirle asignar al shell un diafragma en este caso será D1 le digo aplicar ha ocurrido un movimiento allí debe haber quedado como en el centro algo ocurrió que lo sé es esta voy al siguiente nivel selecciono todo otra vez vamos a hacer algo más fácil le puedo agarrar todo y asignarle y decirle none que no le ponga todavía diafragma nada y después me vengo otra vez a nivel por nivel a ponerlo otra vez eso me doy cuenta porque no me quedo en el centro y ahora D1 le digo aplicar tiene que quedar justo en el centro si no no va a suceder nada está mal hecho es una estructura simétrica debería estar en el centro vuelvo a seleccionar el nivel 6 metros le digo aplicar vuelvo a subir nivel 9 metros selecciono le digo aplicar subo el nivel le voy a aplicar nivel 15 le voy a decir aplicar el diafragma nivel 18 aplico otra vez el diafragma y el último nivel que es donde están los techos asignarle el diafragma de esa manera ya está en la edificación todos sus diafragmas asignados otra vez vamos a limpiar acá ahora la estructura estaría ya lista para que fuera cargada bueno si no hay ninguna otra pregunta en base a esto vamos a dejar la clase hasta el día de hoy hasta acá gracias gracias Gracias.